Domingo 24 de diciembre, la fiesta de Nochebuena más tradicional llega a Depitico Superfría en Naranjo Dulce. Ven a bailar hasta amanecer con la herencia de Ladio Romero Santos. Se me ha perdido una muñeca. Domingo 24, Nochebuena. Después de la cena, a bailar se ha dicho, con el mejor merengue de guitarra de todos los tiempos. Es la mujer policía, algo nuevo en la nación. La herencia de Ladio Romero Santos en la piscina de Depitico Superfría. Sin ti no puedo pasar las Navidades. Y es que Navidad es tradición. Tremendo fiesto, Domingo 24. Veremos el sol salir porque el lunes no se trabaja. Ven con toda tu familia y disfruta la verdadera herencia. La herencia de Ladio Romero Santos en vivo. Recuerda, Domingo 24. En Depitico Superfría. La piscina de Naranjo Dulce.